¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! El Cente dice presente. Feria Internacional del Libro Coahuila 2022. Asiste del 9 al 18 de septiembre al Stand Centefil. Presentación de libros de maestros. Experiencias de buenas prácticas docentes. Ciclo de conferencias y talleres. Magno Concierto Sinfónica del Centro Cultural del México Contemporáneo. El Stand Centefil está imperdible. Palabra de Maestro Cente. Por la educación al servicio del pueblo.